¡Hola a todos! Hoy vamos a ir al Kwik de Floriamar Es una plaza de Melbourne y es muy famosa Así que vamos a ir a conocerla porque ya podemos encontrar muchas cosas Así que vamos a conocerla El Queen Victoria Market es uno de los principales sitios turísticos de aquí en Melbourne Y también se encuentra en el registro como patrimonio nacional Este lugar tiene varias entradas Por acá por donde vamos ingresaremos por la principal Si tú no sabes qué horarios manejan En la entrada ellos tienen un letrero donde indican los días y los horarios en los que hablen O pueden ingresar a la página en internet y allí también pueden encontrar esta información Por esta entrada lo primero que encontraremos es todo lo relacionado a carnes, pescado, comida de mar Durante todo el video vas a encontrar algunos lugares cerrados, otros donde las vitrinas no están tan llenas Y muchos con letreros de precios especiales Esto se debe a que aproximadamente 30 minutos o una hora antes de cerrar ellos empiezan a poner cosas en ofertas Porque prefieren venderlas a un menor precio que botarlas Y el resto de la información Y el resto de la información Y la información El suficiencio El día El instante El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí puedes encontrar muchos granos y frutos secos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!